Buenos días a todos, mi nombre es Francisco Buenchumal, soy guía del Museo de Culturas Originarias Patagónicas aquí en Nahuelpan. Es un placer que hayan venido ustedes y más que nada también la gente que nos visita, que tenemos la posibilidad de que llegue a la trochita, el tren, el viejo incluso patagónico hasta aquí, que ya hace varios años que es turístico y bueno con este tema de la pandemia ya hacía más del año que no venía y ahora que empezó a venir otra vez la verdad que estamos muy contentos porque está viniendo bastante gente que nos está visitando de diferentes lugares aquí de la provincia pero también de otras provincias que son muy escasas en realidad pero están viniendo y la verdad que para nosotros es de mucha alegría porque podemos contarles sobre nuestra cultura, se pueden enterar de nuestra historia y la verdad que la gente se interesa mucho, viene gente con mucho conocimiento sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia pero también viene gente que no conoce mucho. Entonces ahí se produce una charla muy entreguisadora cuando así empieza a tratar un tema ya sea territorial, ya sea la historia, ya sea de diferentes objetos de nuestro arte pero sobre todo de instrumentos, la gente se interesa mucho por los instrumentos musicales, que hace ratito nomás tuve que venir a la mesa de entrada para venir a escuchar los instrumentos y bueno y ahí se enlaza con la ceremonia, con nuestra ceremonia, con nuestras cosas que hacemos aquí en la comunidad y la verdad que estamos muy contentos todos aquí en la comunidad porque nos conozca también la gente de otros lugares y así yo creo que de esa forma es la mejor decisión que podemos hacer de nuestra comunidad. Bueno acá estamos en el sector de instrumentos, acá tenemos el CUSTUR, la TUTUCA, PINCHI TUTUCA, la TUTUCA y es lo que por ahí la gente es por donde se arranca, por el interés que empieza donde empieza una charla, sobre todo los chicos son los que les gusta escuchar los instrumentos y ahí enganchamos con la explicación lo que significa o que lo utilizamos en la ceremonia y demás y ya empezamos a charlar de todo un poco de lo que es la comunidad históricamente y demás y de las vivencias de hoy y lo que seguimos manteniendo ya sea con nuestra comunidad y con muchas comunidades demás que habemos acá en la provincia del CUSTUR que hay más de 200 comunidades. Pero bueno, nosotros como la comunidad navarrocal tenemos esta posibilidad de compartir con la gente y bueno, lo hacemos de esta manera.